Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos a un nuevo capítulo de Shadow of the Tomb Raider Vamos a continuar donde lo teníamos, después de haber la apasionante flashback que vimos de Lara cuando era pequeña en la mansión Croft Vamos a seguir con nuestros menesteres por la jungla, por la selva, los antecojones ha ido Yona, pero bueno, vamos Voy a mirar antes que nada que lo que hicimos en el capítulo anterior, muy bien Lo que hicimos en el capítulo anterior se grabó, el punto de habilidad último que pusimos Sí, pero bueno, no sé por qué he hecho el gallo Ey, parece como que, vale, vale, parece como que tiene una exclamación, esto es porque lo hemos desbloqueado aquí Las plantas de percepción te permiten perder, ah vale, no, pues está adquirido, lo adquieres directamente o qué está pasando Ah vale, sí, las plantas de percepción, pues se ve que sí Y en inventario todo esto lo hicimos ayer Vale, vamos a seguir, vamos a seguir así, venga De repente Yona ha aparecido junto a nosotros, no se quiere perder nunca un buen campamento Vale, a ver que recuerdo botones, pues ya sabéis que he cambiado de mando 33.000 veces en lo que llevamos de serie Así es que no me viene mal Vale, ahí hay otra planta, ahí hay otra, bueno, en fin No creo que haya que ir recogiendo todas las plantas, tenemos ya 12.300 de este tipo Y lo único es que yo no sé Se he ido por los dos caminos, es decir, se he ido por este y se he ido por el otro Esto es muy fácil de ver, así no es como se ve, así sí A ver, por aquí parece que sí que he ido y por el otro también, así es que bueno, venga Vamos a continuar un poco para adelante Por aquí también parece que he ido, ¿no? Sí, vale, parece que sí Vamos a continuar un poco por donde Yona dice que vayamos Que es por aquí Vale, ahí Muy bien A ver, por aquí que podemos ver Esto está lleno, las de percepción están llenas Aquí hay algo Usa SEU para fabricar mejores de armas en los campamentos Me parece correcto, Lara Me parece correctísimo Y por aquí es al mismo sitio que daban todos los demás sitios Un momento, parece como que es ahí a donde hay que ir, ¿no? No lo sé Pero eso, lo único que hace es que tenga más ganas de seguir para adelante Uf, es un poco liosa la jungla Bueno, también yo soy un poco torpe En cuanto a orientación se refiere Para mí me resulta muy liosa todo esto Vale, parece que está claro que sí Que hay que ir para el otro lado Así es que nada Vaya salto, ¿no? Vaya salto, pero luego Luego le sirve de bien poco Bueno, venga, vamos Para donde más o menos nos marcan Por aquí tenemos más plantas de estas Pero ya, Lara Se ha hartado un poco de que Estemos recogiendo Eso Hostia, con la motico de Dios Vale Pues Nada Vamos por Vamos por aquí Vamos por aquí No sé para qué El carca Vale, vale Pero ¿a dónde me marcan? Me he perdido Ah, vale Vale, 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 vale Está ahí el pobre Yonato rayado Y el ahora qué ¿Va para hoy o va para mañana? Vale Vamos Perfecto Podemos continuar Todo en orden Vamos a ver qué encontramos por aquí Por ahí podríamos pasar Vale, pero es por aquí Vale, pero es por aquí Entonces No viene mal lo de pasar ¿No hay? Ah, no No podemos pasar Sí, sí, sí Sí que se puede Vamos a explorar un poquito por aquí Cazar Mate y espelleje animales Para obtener Vale, pero si eso siempre lo hacemos, ¿no? No hay animales Pero bueno Ahí Aquí me vibra el mando Bueno Tampoco es que sean Cámara de vídeo Una cámara de vídeo Bueno Hay leyendas de las cámaras Que siguen inspirando a la gente Vale La lente está rota Es como si hubiese recibido el impacto De algún tipo de proyectil Vale Pero Lo cual No ha evitado Que el mando me siga vibrando En realidad Y a mí me gustaría saber por qué Y digo Me pongo esto Que entonces ya sabré por qué me vibra Pero no No, de hecho no sé nada Vamos a saltar Vamos aquí Espérate que me vuelvo loco Esto es Esto es el principio, ¿no? Esto es el principio No me interesa mucho bajar, ¿no? En realidad Ah, mira Puedo ir para allá A ver Vale No tengo suficiente espacio para eso Muy bien Vale ¿Y de qué sirve? En realidad no sirve de mucho, ¿no? Pues nada Yo lo que me gustaría recordar Aquí está esto El hijo de supervivencia Allá hay una tumba No me acuerdo exactamente Donde estaba, tío Estoy armando Campamento Guardia el jugador El hijo de supervivencia Reconector de flores Reconector de flores Es que no me acuerdo exactamente Sé que me veía en el payolet Cosa que ya tengo, obviamente Pero no recuerdo exactamente Dónde Bueno Vamos a seguir un poco para adelante No sé Me escama Vale, vale Digo, me escama Que por aquí me vibra el mandio Vale Era por eso Sí De hecho ya no me vibra Vale Pues venga Vamos a seguir A ver Como tenemos Nueve Vamos a hacer aquí alguna Es para ir al mismo sitio Es para ir al mismo sitio Vale El pobre John Estaba aquí un poco aburrido Esperándonos Otro diario de Jack 18 de julio Esta mañana Al despertar He visto que mi padre Retorcía con fuerza El pañuelo entre sus manos Miraba en dirección a Raleigh Con los ojos abiertos Y sin pestañear Raleigh ha muerto Hace días que se infectaron Sus heridas Y después llegó la fiebre De algún modo Consiguió seguir avanzando Entre ataques de sudor frío Gemidos de dolor Y desvaríos Padre intentó razonar con él Le dijo que diera media vuelta Que nos dejara llevar la antorcha Pero Raleigh fue tajante Si lo dejábamos a su suerte Moriría Así que seguimos adelante Estábamos más lejos Que nunca de la civilización Pero nuestra estupidez Nos impulsó a seguir avanzando Hasta siempre Viejo amigo Vale Camino a las estrellas 50% Vale Venga Vamos a seguir Vamos a seguir Yona Cogemos esto Que nos sirve para Fabricar las flechas Junto a las plumas Nada por aquí Esto está lleno Vale Bajamos Y llegamos aquí Vale Aquí parece Bueno no parece Ahí hay una casa Salgo bastante obvio A ver Vamos a investigar Obviamente Ya lo tenemos lleno otra vez ¿Cómo que lleno? Ah vale Digo no puede estar lleno ahora Vale Buena manera de abrir las casas Perfecto 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 Dar a la bestia A ver que hay por aquí Vale 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 Hemos cogido un mapa Mapa de archivista Vale Es la experiencia Y No parece que nada más Vale Hemos entrado para coger el mapa Básicamente Vale Nada más Hostia 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 Nada más por aquí ¿No? En principio A priori Ah Vale Aquí se para Lara Va a salir a escena Estaba claro Hay una carretera Vamos a pizar Desde luego El barro Otra cosa no Pero el barro Le gusta Lara Vale Aquí tenemos Movimiento Vamos a tener que combatir Intuye Para poder pasar Ojo Atrás Esto es como el de Snoopy Que decía Atrás Y daba ahí con la manta Triángulo ¿Qué le pasa Si le doy al triángulo? Y lo voy a dar Ah Estaba justo Pero justo Ni la he visto Está tan bien escondida Que ni la he visto Y el otro va Por el otro lado Hostia Es verdad que está camuflada Espectacular Lara Vale Venga vamos Un poco de miedo Muerte totalmente silenciosa Ya tengo lo de Ya tengo lo de No tengo lo de Saquear a la gente Que me ha dado sigilosamente ¿No? No No Ya voy Vale No parece haber nadie aquí Efectivamente No nos ha engañado Vale Viene Cuidado Madre mía Hay tres aquí Esto es más complicado Creo que si lo movemos Nos quedaremos sin él Tendremos que reforzar El puente Será que un gigante Oh no Que no probaste el puente Como te dije Ah estoy seguro De que probamos el puente Antes Joder No pienso cubrirlo Vale Introducción al sigilo 2.0 Ahora son dos Entonces intuyo Que podemos cargarnos A uno cada uno Claro Uno para cada uno Sigiloso Ah más no poder Perfecto No le he dado ayuda No sé cómo Vale 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 Cuidado aquí A ver si se va ¿Le puedo dar? Vale Si que le puedo dar Ahora que está en amarillo Es decir Que no lo ven Se va Por nada Se ha ido de solo Chico Vale Vamos robando por aquí A todo el mundo Ya que vamos Ya que estamos Está ahí arriba Mucho cuidado Vamos a ir recogiendo cosillas Pero Aquí hay otro Vale Vamos ¿Puedo entrar ahí dentro? Creo que sí Que a lo mejor entro No sea que me deje algo Por ejemplo Aunque esté lleno Ahora Las barras están llenas Básicamente porque no tengo Ningún arma Venga para arriba Vamos a perseguirlo Uy Eh Jonas Estaría bien a lo mejor Tu presencia Bueno no ha hecho falta ¿Eso significa que ya tenemos Fusil de asalto? Tiene toda la pinta ¿No? Bien Jonas Bien visto Jonas Fusil de asalto Y lo mismo pistola también ¿No? Hostia alto Dice claro Que le ha reventado la cabeza Claro que alto Vale Parece que sí Parece que ya Tenemos armas Fusil de asalto Y pistola De golpe Vale Vale Apodada al monaguillo Por las fuerzas de la trinidad Una pistola equilibrada Apto para cualquier situación Vale Y para ponerlas Va Me prefiero ir con el arco Vaya vamos Está lleno Vale Era una sección muy facilita Porque en realidad era un tutorial No tenía más Era un tutorial Además servía para conseguir Las dos primeras armas de fuego Qué mala barrera Vale Esto necesitaremos flechas de fuego ¿No? Barra inflamable Antes pulsa de L2 Y pulsa R1 Para prender objetos inflamables Con una flecha de fuego Correcto Correctísimo Vale Vamos a bajar el material Que esto servirá Para hacer las flechas de fuego Entre otras cosas Vale Con R1 ¿No? Sí Estupendo Y para fabricarlo Es con R1 solamente ¿No? Sí Vamos a fabricar uno Incluso dos Incluso tres Vale ¿Alguna idea Sobre las gemelas Del enigma? Podrían ser cualquier cosa Una pareja de monumentos Montañas Ríos Supongo que lo sabremos Cuando lo veamos Aquí Vale Para percepción Perfecto Yo eso no lo suelo utilizar mucho Lo de la percepción Ya utilizo el instinto De Lara ¡Ojo! Hemos llegado a una aldea Más un punto de habilidad Si porque si hablo yo Llena de barro No sé Vale Hemos llegado a una aldea Hay vida Mira Me he limpiado No sé cómo Nos hemos limpiado ¿Hay algún sitio cerca Donde poder pasar la noche? ¿Cómo os habéis adentrado Tanto en la selva? ¿Os habéis perdido En una excursión? Más o menos No Antes vinieron por aquí Unos tipos Que buscaban ruines ¿Vais con ellos? Lo contrario Definitivamente no Entonces ya me gustáis Ya bueno Necesito un descanso Acompáñadme Perdona por preguntar tanto Pero el único hostal Del pueblo Es el mío Ser precavido Nunca están más Por cierto Soy yo Lara Pasad Sentados Carlos Tres Tres que O sea Podrías preguntar Me encanta cuando hacen eso En las películas Voy a preguntar primero A lo mejor quiero un batido de chocolate No sé Bueno ¿A qué habéis venido exactamente? Con esas armas Pues nada Vamos a resolver un enigma Y nuestro avión se presentará Somos pacifistas ¿O seas estrello? Sí ¿Y conseguisteis sobrevivir a eso? No Somos fantasmas Bueno Volábamos muy bajo Estamos buscando ruinas mayas ¿Mayas? ¿Sabéis que estáis en Perú o no? Sí Se nos ha ido un poco la cabeza Pero Una larga historia Ah Gracias La Verdad es que no pareces El típico arqueólogo La arqueóloga es ella Yo soy el cocinero ¿En serio? Sí ¿Ya habéis probado nuestro ceviche? Es la especialidad No a no ser que crezca en la selva No No me digas que no habéis visto Los árboles de pesca Hostia Estos se están molando Estos se están molando Lara Sí A lo mejor sobras No sé Mejor te llega una carta Mira Le ha llegado a ella Pero voy a haber llegado a ti A la edad Ponía sobras ¿Por qué? Es que he visto este símbolo antes ¿Dónde? En unas ruinas cercanas Hay una pequeña roca Bueno, pues dame la dirección Y ya te dejo a John aquí Mira, ¿te importa si he hecho un vistazo? Mira, Lara tiene la percepción a tope Ha usado un objeto de esos para aumentar la percepción Pues en realidad quería que te fueses Vale Ya estamos en el pueblo este Vamos a dar una vueltecita por aquí ¿No? A lo mejor hay alguna cosa Vale, lo vi No, no, no tiene novia Está disponible Bastante soltero ¿Cómo se está? Bastante soltero No sé a no hacer nada Aunque beber y sudar ayuda a soportar el día ¿No eres de por aquí? No Trabajo en un barco que golpeó unas rocas a las afueras de la ciudad La tormenta llegó y hundió el maldito barco Perfecto Gran historia Muy bien No se hacen tantas tarjetas de crédito ni cheques Cash solamente Es curioso, ¿eh? Es tan bonito Es tan bonito lo que daría yo por poder viajar a sitios como Perú Como Chile Bueno, como Sudamérica en general ¿Quiere negociar? No, 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 no me dejan de sacar el arco Si me dejan de sacar el arco, negocio Venga, vamos, vamos, vamos ¿Qué quieres? Loco, a gola, tío Vale, puede ser una buena idea, sí Nada, mujer Muy amable Vale, nos han puesto donde está el comerciante Vamos a señalarlo al pobre hombre que está ahí Vale Ahora vamos Vamos a ir hablando con la gente Que somos educados Llevo dos años tratando de reunir valor Para invitarla a salir Aquí estoy Por fin lo hago ¿Y quién es ese tipo? Yo me lo cargo Tranquilo ¿Quién? ¿Quién? Una hostia que no la veo Vale, aquí es por donde hemos llegado, ¿no? Me gustaría mirar un momentito No sé a que nos hayamos dejado algo Vale, podemos bajar para abajo Que hay una planta Tampoco Es que la planta no... Y el agua El agua Ah, vale Pues nada No parece que nos hayamos dejado así Nada importante Es raro que no haya un campamento por aquí, ¿no? Teletransportarse al pueblo parece como algo que haremos en más de una ocasión Campamento descubierto Vale, ¿dónde? Impresionante el campamento No lo veo Estoy un poco ciego Ahí nos van a mejorar armas Aquí... Absolutamente nada, ¿no? Todo lleno, no puedo llevar más cosas Vale, vale, vale Venga, vamos, vamos Venga, venga, vale, dale No puede llevar más flechas ¿Cómo que no? Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Ya está, también Madre mía Coge eso Y nos lo llevamos todo a tope A ver, me ha dicho Campa... Ah, vale, aquí Digo, hostia Me ha dicho campamento descubierto ¿Estoy yo ciego? Que sí Que aparte estoy ciego No tengo suficiente espacio para eso Señora Ortiz Su compromiso y dedicación con el pueblo de Kuwakyaku son encomiables Sin embargo, Porvenir no acepta sus cargos de responsabilidad por el terrible estado en que se encuentra De hecho, la Junta Directiva ha decidido con la aprobación del representante de su gobierno local Que si persiste en su empeño de ensuciar nuestro buen nombre Nos veremos obligados a emprender acciones legales Despacho de Roberto Lavilla Todo correcto Vale, vamos a... Un momento Vale Vamos a usar el campamento Vale, fijaros que ya está Es una buena pregunta Fijaros que ya tenemos... Callate, hostia Sigue hablando Le da igual Le da exactamente igual Vale, he dicho Fijaros Si puedo decirlo Que ya tenemos abierta Hostia, esto es una tumba, ¿no? Bueno, no hace falta Ya tenemos abierto el viaje rápido Cosa que me acabo de dar cuenta También tenemos tumbas disponibles Dos tumbas que no hemos hecho ninguna Que es un poco la salsa de estos Tomb Raider No hemos hecho ninguna Todavía Así es que en el próximo capítulo Ahora ya no Tampoco vamos a acabar el capítulo ya, ya, ya Vamos a ir a ver al comerciante y esto Pero En el próximo capítulo empezaremos Viajando rápido desde aquí E iremos a una de esas tumbas Porque creo que a una no podía entrar Y a otra sí No me acuerdo bien Bueno, en definitiva Vamos a ir Y vamos a intentar Madre mía Pero ¿por qué tengo estas cosas tan guays? Ya está, ya está Esto será por la reserva del juego, ¿no? Es que si no Vale Vale, podríamos mejorar el fusil a lo mejor Esto no Esto Fabricar Vale Vale Pues hemos mejorado bastante el fusil Lo demás no nos deja mucho mejorarlo De hecho las pistolas O sea, por ejemplo esta Parece que está de puta madre Pero tampoco nos deja mejorarla mucho más Pero bueno Y aquí En torso En piernas ¿Esto qué es? La que llevamos Reduce el ruido al correr Y la otra era conseguir recursos Nada Me gustan más estas Me gustan más estas Lo dejamos así, ¿eh? Lo dejamos todo así Y nada, ¿eh? Vamos a... Para terminar el capítulo Hostia Puta mía Vamos a ver Usa amiga Bueno, ahora lo usamos Ahora lo usamos Venga Vamos a ir primero al comerciante Vamos a ver al comerciante Que estaba allí Hola ¿Qué tal? No, déjalo tampoco ¿Eres el guía de la zona? ¿Eres el guía de la zona? ¿Y a quién no hay que acercarse? Ya veo El mejor pescado es el del muelle Obvio El licor de cerdo tiene los mejores tacos Pero la cerveza está caliente Lo tendré en cuenta Ah, y Omar Aléjese de ese tipo Vale Necesita sus problemas Bien, se va a hablar Se va a mirar ¿Qué? Misión disponible Vale Nos ha salido una misión Podríamos mirarla Muy bien Subir por aquí sirve Sirve para muchas cosas Podríamos mirar la misión esa, ¿no? Esa es la primera misión secundaria Que nos sale Me estoy enviando a lo mejor un poco del comerciante Lo mismo debería devolver Vamos a nadar Rápido Así Lo mismo debería devolver Y no alejarme tanto Cripta descubierta Esto lo vamos a dejar para el siguiente capítulo Vamos a ver Simplemente hay que tener en cuenta Que tenemos una cripta aquí Podemos empezar el capítulo así En el siguiente capítulo a lo mejor podemos hacer Un par de cositas secundarias Podemos empezar el capítulo Haciendo la cripta Luego haciendo el viaje rápido Para ir a Hacer una de las cuevas Y por último Hacemos la misión secundaria Que hay aquí Pues mira, esto es jugando al balón Vamos a ver si encontramos al Negociador O sea Al comerciante ¿Vale? Parece ser el árbol genealógico de Abbey Sus ancestros han vivido cientos de años en este pueblo Y parece que está emparentada de algún modo con la mayoría de los lugareños ¿Correcto? Joder, es que es grande el pueblo, eh Parece que no, pero Tiene lo suyo el pueblo Madre mía Hola Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí o qué? Sí, sí que creo que puedo entrar y salir No, no me di cuenta de que era una residencia privada No me he fijado Perdimos mucho, pero No sabía que había sido tanto De verdad que no quería Sé que no fue así Si nos disculpa Tenemos mucho que hacer Está embarazada, ¿no? Madre mía A ver, venga, vamos Venga, es que A mí me abres Me abres El mundo y me pierdo un poco Hostia, una gallina Mira que vacazo Me pierdo un poco Voy a empezar a mirarlo todo, tío Hola, ¿qué tal? Siempre es bueno ver caras nuevas en el pueblo Sienta bien saber que no han olvidado este rincón del mundo Y también le sienta bien al bolsillo Si tienen la gentileza de echar un vistazo a lo que vendemos en la tienda Oye, pero bueno Ah, no, no es usted la tienda No, me ha dicho eso y A ver, la tienda debe estar por aquí Ahí arriba, ¿no? No entiendo cómo pueden chismorrear con tanto ánimo cuando hemos perdido tanto Lo siento Espere Usted no es Mariela No, no, no soy Mariela No, es que Siento mucho molestarte Muy bien Son muy productivas las conversaciones Y vienen de mucha guista El comerciante Comerciantes intercambian recursos Y otros artículos Ojo, ¿eh? La joya y consola, por favor Déjeme adivinar Omar la envió a extorsionarme No le daré nada a ese bastardo No, pero es que la verdad que no me ha enviado ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy? Disculpe Vi el cuchillo y el arma Y pensé que Olvídelo Busca algo en particular O solo está viendo ¿Qué cosas tienes? ¿Qué tengo? Esto es Kuwak Yaku Uno de los principales sitios arqueológicos de Sudamérica Bueno, podría hacerlo Debería hacerlo Si no fuera por los saqueadores Exacto Omar y sus matones van tras el dinero No tras la historia Tengo a la venta Artículos culturales importantes Un poco dañados Pero vale la pena restaurarlos Se los enseñaré Muy bien Hostia, sí que están un poco dañados, ¿eh? Están bastante bien Para ese artículo A ver, ¿qué te puedo vender? Puedes venderlo a los comerciantes Vale, esto parece que es para venderlo, ¿no? Sin más Vender Todo Bueno, nos da bastante pasta Excelente elección Y ya está, ¿no? Lo demás no Bueno, a lo mejor esto No, no Piel de jaguar Pólvora Nada, todo esto Todo esto es utilizable, ¿no? Lo de vender a lo mejor era Era lo primero y ya está Y aquí en comprar Joder, es que hay cada cosa Mira de pistola Esto no está mal, ¿no? Vale Podemos pillar la mira El silenciador Silenciador Bolsa de munición De pistola Joder Eso es interesante, ¿eh? Badas de fusil Esto sin más Sin más Flechas silenciosas Sin más 25, 25 Botas de piel Sin más Sin más Bolsa de munición De fusil Eso está bien también Medicina No nos interesa No nos interesa No nos interesa Restos Sí que puede interesarnos Y pólvora Vale, vamos a ir pillando Por ejemplo Porque no nos vamos a arruinar Así es que tampoco Eso Eso Excelente elección Eso Y ya me quedo sin pasta, ¿no? Es un buen trato Y ya me quedo sin pasta Muy bien Y vamos a pillar Un poco de esto Al fin no hemos pillado Las bases del fusil Me cago en la madre que Prrrr Me cago en una de estas Vamos Excelente elección Venga, lo dejamos Siempre listo para los negocios Entonces Vale, estos solo serán Los campamentos O como yo ahora Por ejemplo Puedo Uy Vale ¿Cómo puedo yo ahora? No lo sé No lo sé Uy, Lara No, no, no No queremos ir por aquí, Lara He encontrado ruinas incas Pero creo que el templo Es más antiguo Sí Abby recordó Donde había visto ese símbolo Está en algún lugar Dentro del templo Mira, ahí tenemos Para seguir aprendiendo el idioma Estoy aquí Si queréis darme las gracias No rompáis nada Ja, ja, ja Sí Vale Un poquito más del idioma A ver Miraya El dios inca de la luna Su estatus era relativamente bajo Así que no tenía pareja Esta historia cuenta Que moldeó su esperma Para darle forma de fruto Y que este fecundó A la diosa cabillaca Cuando lo comió Vaya, coño Vale Vamos a ver No, no, pero si acabamos de hablar No, si te acuerdas Pero acabamos de hablar Vamos a volver al campamento Vamos a volver al campamento Vamos a mirar lo de la mira Las cosas que hemos comprado En definitiva No, Omar Omar, déjalo Omar, me quedo con la madre Pero bueno Oh, está jugando el Madrid Oye, Omar Ven aquí un momento Que te voy a explicar una cosa Vamos a activar ya La misión secundaria Todo está mal Ah, todo bien Estos saqueadores Vienen a la ciudad Nos contratan para desenterrar Nuestras propias reliquias Y no nos pagan un salario digno Y luego se van y se llevan los beneficios Todos estamos desesperados No hay trabajo Desde que por venir se fue Somos blancos fáciles Eh, imagino que la tormenta No ha ayudado No, mucho no Lo poco que teníamos Lo perdimos O está bajo el agua Ya no sé qué hacer Tengo experiencia Con esa clase de gente Quizá pueda ayudar No sé de qué servirá ¿Cuál era tu nombre? Lara Soy Víctor Si quieres hablar con Omar El director ejecutivo De robos y saqueos Está allá Gracias Ten cuidado No le gusta que lo desafíen Muy bien Vale Hay que hablar con Omar Para seguir con la Misión secundaria Pero esto también Lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Según tengo entendido Según leí Una de las mejoras Que han metido En este Shadow of the Tomb Raider Son las misiones secundarias Se supone que las han hecho Bueno, bastante más entretenidas Con una narrativa Con una historia detrás Así es que Pues nada Mejor como comprobarlo Por nosotros mismos En el siguiente capítulo Me he perdido Me he perdido Básicamente No sé si se nota demasiado Pero me he perdido Además me he perdido Muy fuertemente Nosotros únicamente Estábamos buscando el campamento Para mirar lo de las armas Para poder grabar la partida Ya, ya, ya voy tío Si ya sé que quieres que vaya Ah, vale Por aquí, por aquí Esto ya me suena Yo creo que vamos bien Ahí están los niños Jugando a la pelota Eso es Cruzamos el puentecillo Que pone además Bienvenidos Muy bonito Y lo he dicho Vamos al campamento Vamos a aprovechar Para grabar la partida Habilidades Vale, tengo un punto aquí Vamos a guardarlo Hasta que tenga dos Lo que me interesa Mirar es lo de las armas Intuyo que ya está puesto Directamente Accesorios Uno de dos Mira de pistola Vale, pues se ve que el otro Silenciador Y mira Vale, se aplica directamente A todas las pistolas que tenga O sea, el silenciador Pues nada Pues voy a llevar esta, tío Esto por mucho que sea de un Lo único Pues que hay que mejorarla Y ya está, ¿no? Pues mira Vamos mejorándola Ahora, tampoco es que la haya podido Mejorar mucho Pero por lo menos Esta tiene silenciador En cualquier caso Si veo cualquier cosa Que se pone chunga la cosa Pues ya puedo cambiar de pistola No, no, no puedo cambiar Tengo que llevar una o la otra Bueno, pues voy a llevar esta Que para algo Tiene silenciador Tampoco creo yo que el daño Vaya a marcar la diferencia En fin, lo dicho Vamos a dejar este capítulo Por aquí Si os parece bien Chavales El siguiente capítulo En principio Lo vamos a dedicar un poco A hacer alguna cosita secundaria Ya sabéis Vamos a ir a la cripta Que la tenemos aquí cerca Vamos a hacer la misión secundaria La de Omar Y así comprobamos un poco Si realmente han dado ese paso Adelante las misiones Si tienen una noticia detrás Si son interesantes de hacer Y vamos a ir A una de las cuevas A uno de los templos A una de las mierdas estas Que no me sale ahora mismo el nombre Que tenemos por ahí Que no hemos ido a ninguna Y que al final era Una de las chichas De los Tomb Raiders Venga, nos dejamos por aquí chavales Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!